El terror no espera la noche es la última propuesta del director Ari Aster, en la que nos presenta una película de terror que se aleja de los estereotipos que nos muestra el cine actual, en el que si hablamos del género lo podemos resumir en ambientes nocturnos y oscuros, los clásicos jumpscares acompañados de melodía que va subiendo de tono y volumen hasta llegar al momento del susto que todos conocemos, y con un ritmo rápido de edición para cubrir la falta de una buena trama por parte del guión y no aburrir a la audiencia. No es a sorprender que el cine de terror se encontrará estancado, pero es justo esto lo que ha hecho que los directores exploren nuevos territorios dejándonos películas como Actividad Paranormal, It Follows, El Conjuro, La Bruja y El Legado del Diablo del mismo Ari Aster, considerada una de las mejores películas de terror de la década. Hoy hablaremos de Midsommar. Midsommar comienza enfocada en la historia de Dani, una joven universitaria quien debe soportar la adversidad más grande de su vida. Su relación amorosa con Christian, que parece ser más frágil cada vez, se ve reforzada por los momentos tan difíciles por los que ella está pasando. Christian, procurando ser empático, invita a Dani a un viaje de verano que junto con sus amigos universitarios había estado planeando. Ellos visitarían un antiguo y apartado pueblo en Suecia, un prometedor viaje para aprender sobre esa cultura, aprovechando que se acerca la celebración de un festival particular de ese lugar. Su verano tan apaciguado se torna antagónico al ver que la bienvenida no tiene ese designio inocente que les habían brindado, y que a pesar de las señales que se exhiben, el grupo tarda en darse cuenta que los habitantes del pueblo se van desvirtuando. Desde el inicio, el autor nos va dejando pequeñas migajas sobre lo que va a pasar en la historia. El cuadro que hay en el cuarto de Dani, los dibujos que hace pel, la ropa colgada que muestra una historia de amor, y los morales del lugar donde duermen. No es para sorprenderse que Dani sea coronada como la reina del festival, con esa necesidad de tener una familia y encontrarla en el mismo lugar, donde todos muestran empatía por ella, hasta el punto de darle la oportunidad de ofrendar a la última persona, quien es Christian, pero que traiciona su confianza. Mintsomars también está en un pequeño pueblo de Suecia, donde transcurre el solsticio de verano y acorde a esto, visualmente nos encontramos con escenarios de naturaleza llena de vivacidad y colorido, todo para mostrar la armonía que tiene el pueblo con la naturaleza a quien adoran y renden tributo. Durante la película, son contadas las escenas que transcurren en la noche, y estas pasan antes de llegar a Arga. El terror de la historia se desarrolla a plena luz del día donde vamos poco a poco conociendo una comunidad con tradiciones fuera del ordinario, que nos da a entender que para agradecer por la vida que tienen, hay que ofrendar con la misma moneda. La música y el sonido van en conjunto con la imagen de manera increíble, haciendo que la atención esté presente durante toda la película, con un conjunto de cuerdas monótonas y planos con movimiento al estilo de Kubrick en el resplandor, contrastando con la simetría del lugar para mostrarlo de forma casi divina o sagrada. Pero a pesar de ser un lugar que se ve como un paraíso, no se escucha como tal, ya que pareciera que es un lugar totalmente apartado del mundo, donde los sonidos que los rodean son solo de las personas que habitan ahí. Al hablar un poco de todos los elementos que conforman a Midsommar, a simple vista parece que estamos frente a una gran película, sin embargo, como en cualquier película, el pilar principal es el guión. Lamentablemente, es este mismo el que a nuestro parecer hace que la obra se desplome, ya que su desarrollo es bastante lento y a veces las subtramas toman protagonismo distrayendo del objetivo principal de la historia, dejando el sentimiento de que las situaciones se resuelven de maneras muy simples. En conclusión, los aspectos técnicos son impecables, el talento de Aria es innegable y damos crédito por traer una propuesta diferente. No obstante, la trama no está a la altura de lo mencionado anteriormente. Te recomendamos ver esta película si quieres expandir tus horizontes en el género. Toma en cuenta que es un claro ejemplo de cine de autor. Te puede encantar o como nosotros dejarte un poco insatisfecho. Esta película ya está en cines, así que comparte nuestra opinión. Si te gustó o no, o si piensas verla, dale like al video y compártelo. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y esperamos verte por allá. Hasta la próxima.